Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En el Agroparque Sabio Mutis inauguramos el viernes pasado una biblioteca, un observatorio astronómico y lo hemos hecho con ocasión de los 25 años de muerte del padre Rafael García Herrera. El Sabio Mutis realizó entre nosotros una gran obra. Creó el Observatorio Astronómico de Bogotá, estudió muchas plantas, muchos seres vivos. Desde finales del siglo XVIII empezó a formar científicos y pintores. Su obra es grande y fue bien benéfica para la historia de la patria. En nuestro agroparque estamos cultivando café, estamos cultivando caña de azúcar y caña panelera. Tenemos un bello orquidiario, tenemos muchas flores. Ojalá ustedes lo pudieran ver algún día. Los invitamos cordialmente. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.